Música A punto de comenzar ya la temporada 2019 de la MLS y por supuesto los Seals Sounders van a tener la gran oportunidad de mostrar así como visión al final de la temporada pasada que vienen hechos para volver a llegar a la post temporada y por qué no a otra final por lo pronto es el día de medios la temporada comienza el sábado 2 de marzo del 2019 y estamos aquí para poder mostrarles un poco de lo que se vive en este día especial de medios donde todos los jugadores, más los latinos están muy al pendiente de lo que pueda pasar ¡Suscríbete! 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 5, 5, 4 y bueno, ah, es el juego. Después de haber asistido en este día de medios al entrenamiento, luego ya viene una conferencia de prensa donde Brian Smetzer, el entrenador del equipo, junto con algunos jugadores, van a dar un previo de cómo se sienten para el arranque de la temporada. Vamos a ver. Es una experiencia de, de nuevo, un grupo senior. Hay muchos chicos dentro del locker que pueden entrar y llenar esos voids, pero esos son ciertos puntos de conversación sobre cómo hacemos esta temporada, perdiendo dos muy buenos jugadores. Así que, personalmente, estoy emocionado por el juego en el sábado y tengo grandes expectativas para el juego. Todas esas cosas uno las tiene que servir como motivación, saber que están en un lugar donde lo quieren. Solamente tengo que dedicarme a jugar y, como siempre lo digo, ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos que me trajeron acá para eso y espero cumplir con las expectativas. Y ese es un día de medios muy especial porque nos van a permitir estrenar para esta temporada, nada más y nada menos que la cancha del Central Infield. Ahí está, nada más, ¿eh? El 28. Número de la suerte desde ahora. Paco Díaz, vamos a ver cómo se siente este rollo. Por fin llegó la oportunidad aquí en el Central Infield. Vamos a demostrar de lo que somos capaces a los Sounders, que por cierto, ya me están dejando. Por fin la oportunidad de estar en este estadio. Oh, se lo quiero agradecer a la gente que siempre me ha apoyado aquí en el Central Infield, ¿eh? Una cosa impresionante. Estamos jugando con la puerta cerrada porque, pues la verdad es que la gente no iba a pagar absolutamente nada por venir a vernos, pero... Increíble. Centro Infield. 28 de febrero del 2019. Es cuando debutamos aquí, en esta gran cancha. Vamos a ver qué tal. Centro Infield. ¡Buen Maldonado! ¡Buen Maldonado! Bueno, conciliar. ¡Buen Maldonado! Vale, mira, mira, mira... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Facebook, Instagram y Twitter! ¡Y aquí estamos con Jaime también! ¡¿Cómo debe ser?! ¡¿Cómo debe ser?! El goleador! El goleador... ¡No metí ninguno! Recuerde vamos a seguirnos en redes sociales como Paco Díaz en la red. Vamos a estar pues disfrutando de todo lo disfrutable que hay como latinos en los Estados Unidos. Hoy en esta magnífica experiencia aquí en el Centro The Field. el Día de los Medios, el arranque de la temporada, la décima temporada en la MLS de los Seattle Sounders y afortunadamente nos ha tocado vivir esto y pues lo compartimos aquí. Paco ya está en la red, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube. Nos vemos pronto con Reporters de los Sounders.